¡Venimos a celebrar la Ecolestía, Sacramento de Caridad, en la que siempre han de ocupar un lugar privilegiado los hermanos que pasan necesidades cerca o lejos de nosotros. Es Dios, nuestro Padre, quien nos reúne como hermanos para formar una sola familia. Hoy comenzamos el lanzamiento de una nueva campaña contra el hambre, promovida por Manos Unidas. Es una paradoja y un escándalo que cerca de 800 millones de personas pasen hambre cuando producimos alimentos suficientes para el doble de las personas que vivimos en el mundo. Esta campaña, la número 58, tiene como lema El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Queremos seguir plantándole cara al hambre, favoreciendo el cuidado de nuestra casa común y el derecho a la alimentación de todos los hombres, nuestros hermanos. La palabra de Dios que vamos a escuchar y el cuerpo y la sangre de Cristo que vamos a comulgar alimenten nuestro compromiso personal y también de cada comunidad cristiana por una vida digna para todos los hombres y mujeres, nuestros hermanos. La Eucaristía siempre es una acción de gracias y yo creo que hoy es lo primero que queremos dar gracias a Dios. Hemos estado leyendo en las primeras lecturas de estos días la creación del mundo. Dios crea esa casa común para el hombre y quiere que en ella todos sus hijos formemos esa gran familia en la que todos podamos vivir con dignidad. Por lo tanto, pues lo primero, gracias a Dios, porque nos ha creado este mundo maravilloso en el que es cierto, pues no todos podemos vivir del mismo modo. Y eso quiere decir, pues que quizá esa casa que Dios nos ha regalado, pues no la tenemos demasiado bien organizada. Porque habiendo alimentos en esa casa, para todos os lo imagináis, que el frigorífico estuviese lleno de alimentos y pues en este caso 800 millones de personas no pudieran comer, algo falla ciertamente. Hay alimentos, pues no solo para los que vivimos hoy en el mundo, sino aunque fuésemos el doble, porque se produce eso, doble de lo que se necesita. Y sin embargo, algo indica que el hombre, pues no lo estamos haciendo del todo bien, ¿no? Es un escándalo, como dice el Papa Francisco, es pues una paradoja, como lo llamó, pues San Juan Pablo II. Le damos gracias a Dios entonces por la creación, que nos la confía a nosotros, le dice la lectura de hoy, que al hombre le encargó que pusiera nombre, y poner nombre, pues significa tener autoridad sobre, dominar. Bueno, pues preguntémonos un poco qué hacemos con ello. Agradecemos lo que Dios nos da y ojalá que lo utilicemos bien. Pero nosotros le queremos dar gracias a Dios, no solo por la creación, sino fundamentalmente por el envío de su Hijo Jesucristo. A esta casa que nosotros no organizamos demasiado bien, es a la que quiso venir él. Porque él no pasa de largo ante el hombre, ante lo que sucede, sino que se acerca a nosotros. Le damos gracias entonces porque él vino aquí para demostrarnos, para mostrarnos con su ejemplo, con su vida, con su palabra, pues cómo nos ama Dios, a pesar incluso de eso, de nuestros fallos, de nuestras infidelidades. Y podemos decir aquí, en esta Basílica Santuario, en la que al Padre Hoyos, pues Dios Jesucristo se le manifestó con ese corazón de hombre. Con ese corazón de hombre que sabe lo que es pasar hambre, que sabe lo que es sentirse solo, que sabe lo que es que respondan a su amor y que no. Las dos cosas, porque esa doble experiencia, claro, que la tuvo también Jesús. Bueno, pues con ese corazón nos ama y con ese corazón se acerca a cada uno de nosotros. Le damos gracias por ello, porque, aun en medio de nuestras dificultades, pues nos sentimos acompañados por él. Gracias por la creación, gracias sobre todo porque Jesucristo viene a salvarnos. Y gracias, pues porque no solo Dios se acerca a nuestro mundo y a los necesitados y a nuestras necesidades, sino que también hay personas que no pasan de largo, que se comprometen. El lema de este año de la campaña contra el hambre dice eso, nuestro mundo no necesita más comida, lo que necesita es más gente comprometida. Bueno, pues le damos gracias a Dios por aquellos que se comprometen en hacer este mundo, pues un poco más parecido a eso que Dios quiso al crearle. Y en ese sentido, pues gracias a los socios, a los voluntarios, a los miembros de Manos Unidas, también hay otros caminos. Pero sin duda que Manos Unidas nos ofrece una oportunidad. Y yo diría que gracias, pues a todas las personas que se comprometen, a pesar de que a veces pueda haber desánimo. El Evangelio de hoy nos presenta a esa mujer que es capaz de insistir, que no se desanima, que tiene mucha fe. Bueno, pues yo creo que también hay personas eso, con esa fe y con esa confianza. También a Dios le damos gracias por eso, porque en nuestro mundo no solo hay quien le desorganiza, sino también quien se compromete en hacerle más habitable para todos. Le damos gracias y, claro, eso sí, el lema dice que se necesita más gente comprometida. Por eso creo que la mejor manera de agradecerle a Dios todo lo que Él hace y todo lo que Él nos ofrece, pues es el comprometernos por distintos caminos. Ciertamente que uno de ellos es el de Manos Unidas. A mí me parece que uno de los problemas de los que hoy mucho se habla, por decir una cosa concreta, en la que nuestro mundo está desorganizado, es el tema de los refugiados, de los emigrantes, y nos planteamos si hay que poner muros, si hay que acogerles, si hay que cómo. Bueno, a lo mejor a todos se nos ocurre que a lo mejor es que no tuvieran que venir. Y seguro que nosotros preferimos que no tuviesen que venir y ellos preferirían también no venir. Lo que habrá que hacer entonces es ayudarles a que puedan vivir dignamente allí. Y eso es lo que hace Manos Unidas precisamente. Responder a las necesidades que allí tienen para que allí su vida pueda ser un poco mejor. Pues le damos gracias a Dios porque hay posibilidad de mejorar nuestro mundo. Bueno, esa es la Eucaristía. Abrir nuestro corazón a ese Dios que nos ha abierto el suyo. Acoger lo que Él nos ofrece y en medio de todas nuestras limitaciones, pues ir poniendo ese granito de arena para que nuestro mundo cada vez sea mejor. Conscientes de que el reino de Dios es eso. Eso es pues como la levadura, como el grano de los tazas, algo muy pequeño, algo que a veces no se ve, pero que produce un gran fruto porque va haciendo fermentar por dentro. Y yo creo que ese es también un poco el estilo incluso de esta organización de la Iglesia Española para la ayuda a los países del desarrollo que es Manos Unidas. Nos sentimos unidos, cada uno desde nuestra tarea y ojalá que todos comprometidos, cada uno en nuestro campo y hoy se nos llama en esa dirección. Seguro que todos vosotros podéis estar comprometidos en este campo o en otros. Soy de Sevilla, me llamo Rosina y desde el 1989 vivo en la República Democrática del Congo. Hoy estoy aquí porque quiero colaborar con la campaña de Manos Unidas. Vengo de Zamora y ahora en Valladolid. Estoy muy contenta de poder ser y dar testimonio de que muchos de los proyectos que se realizan en las misiones, en todas las congregaciones religiosas de la Iglesia, son y se hacen gracias a los proyectos de Manos Unidas. El mío, el último que he recibido y que puedo decir que agradezco a Manos Unidas, el último pero no el único, es el de un centro de salud para niños, los niños más vulnerables que hay en el planeta. Son niños desde bebés, 5, 10, adolescentes, 15 años, que viven y trabajan en las minas de diamante de la ciudad de Bujimay, donde yo vivo. Vienen enfermos, trabajan en condiciones prácticamente de esclavitud, calor y sensación todos los días de 45 grados, muchísima humedad, 8 horas al día buscando diamante para luego obtener a lo mejor unos cuantos dólares que no bastan ni siquiera para comer una vez al día en familia, como se come donde yo estoy. Bueno, Manos Unidas nos ha concedido un proyecto más, entre otros, y vengo queriendo ser testigo y decir a todos los cristianos que colaboráis en su campaña que lo que hay detrás son miles de misioneros que recibimos ayudas para proyectos de desarrollo en esos países. El mío es un botón de muestra, uno más entre muchos, y deciros nada más que gracias por vuestra colaboración y vuestra solidaridad.